Si te sientes oprimido y que no puedas alabar a Dios Y te sientes opresionado por las puestas de Satanás Si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir Solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor Gloria a Dios porque en medio de tus problemas Gloria a Dios porque en Cristo hay poder Gloria a Dios si te sientes ser atado Es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas El diablo es un mentiroso y siempre quiere hacernos creer Que somos nadie cuando el bien sabe que somos hijos de un gran rey Levanta ya tus manos porque la victoria nuestra es El diablo está vencido y la obra hecha está Gloria a Dios porque en medio de tus problemas Gloria a Dios porque en Cristo hay poder Gloria a Dios si te sientes ser atado Es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas Es cuando le alabas Gloria a Dios porque en medio de tus problemas Gloria a Dios porque en medio de tus problemas Gloria a Dios porque en Cristo hay poder Gloria a Dios si te sientes ser atado Gloria a Dios porque en Cristo hay poder Gloria a Dios porque en Cristo hay poder Gloria a Dios porque en tormenta Porque en Cristo hay poder, gloria a Dios Si te sientes enatado, es solo para recordarte Que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas Cuando glorificas al Señor Aleluya Señor, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús Padre Porque nos has dado la victoria Padre, muchas gracias Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios